Esta feria es producto de muchos sacrificios, de inversión, de cambios al hacer por primera vez la Feria del Caballo. Espectáculos que merecemos los latemueños como las más grandes ciudades del país. Me siento orgulloso de nacer y vivir en esta tierra. Nuestra gente ha respondido a este llamado. Gracias señores agricultores, gracias señores ganaderos, mil gracias señores artesanos y comerciantes. Mil gracias a todos los señores expositores que están en esta linda feria. Queda a nombre de todos los latemueños de los que estamos aquí presentes, inaugurando esta feria. Con todo el corazón estaremos presentes todo el tiempo. En el año de 1989, el Centro Cultural Femenino Victoria Vasco de Escubí, toma la batuta para la restauración e implementación de la capilla del Centro de Salud de la Tacunga, ubicada en las calles Belisario Quevedo y Hermanas Baez. Ardua y compleja labor, porque su deterioro estaba bastante avanzado. Y nuestra institución no contaba con fondos, ya que el Centro Cultural Femenino es una institución sin fines de lucro. Sin embargo, el afán por mantener un patrimonio de nuestra ciudad y un tesoro de arquitectura colonial, emprendemos un alto trabajo de restauración e implementación de la capilla. Decidimos concientizar a las personas, tocamos las puertas de instituciones privadas, públicas y amigos. Es así que tocamos la puerta del Centro Agrícola de la Tacunga, institución conformada por muchos amigos. Nos parecía menester que la capilla contara con el santo de los agricultores, San Isidro Labrador, ya que somos una provincia netamente agrícola ganadera y somos una pieza importante del engranaje que permite el desarrollo del centro del país. Solicitamos la donación de la imagen de San Isidro Labrador, misma que nos fue concedida y se la donó una vez terminada la restauración de la capilla. Ha pasado varios años, y lamentablemente por diferentes circunstancias, y una de ellas es que a este espacio no se le dará el fin para el que fue creado, nos vimos obligados a retirarnos de la administración del templo y retirar todo el menaje para dar el fin que corresponde. Es así que de manera unánime, la socia de la institución, decidimos, no sé si llamar una donación o una revolución a sus dueños originales de la imagen de San Isidro Labrador, para que repose en las instrucciones de la Quinta Locoa del Centro Agrícola de la Tacunga. Para nosotros como agricultores es un orgullo volver a recibirle a nuestro patrono. Va a estar en muy buenas manos, y les comprometemos a la Fundación Vasco Nascubi a trabajar hombro a hombro, porque luego de la feria vamos a emprender una campaña para construir la capilla del Centro Agrícola Cantonal de la Tacunga en el recinto ferial, que va a estar a la orden y disposición de todos los latacungueños y los agricultores. El sacrificio de todos y todas quienes participan directa e indirectamente en esta feria se ve reflejado. Brindemos por el éxito de esta feria y que todos, todos nos sintamos bien pensando en esa palabra importante, el buen vivir de los ecuatorianos. Salud. La información que necesitas en el momento oportuno. Política, deportes, actualidad, cultura y más. Todas las noticias de la región en un solo portal. CotopaxiNoticias.com Primer periódico multimedia del centro del país.